Jajaja Desde Buenos Aires duciendo el alma En este ritmo Latin beatbox ¿Y qué pasará dentro de su mente? ¿Qué espera? ¿Qué era realmente? Un busto de mármol en la plaza Trafica el presente que abraza Quedará fuera y quedará dentro De lo que respira es sentimiento Sin opciones en la balanza Para llenar a su arde la panza Resiste como la gluta infinita De agua que cae maldita Arrastró a su ángel lejos Tirado en los azulejos Cuando se vuelve mártir en vida Se nace por la crema No olvida por honor O por dignidad Si habla la verdad Aceleró su arca Va a superar sus marcas De su reino el monarca Aceleró su arca Aceleró su arca Aceleró su arca Fue secos y en agujeros Recovecos Quediendo y dando su mejor versión El canto en la ocasión El fruto rojo pasión Y fue su interna revolución Lo único que no cambia es el cambio Si evoluciona Cambia el sabio Cambia el sabio Para convertir lo cotidiano En el valor Más sano Así el infinito Obtiene el oro Desde la infancia Desde la infancia Marca el coro Antes de la primera Grito en la ciudad El leitmotiv No es obviedad Aceleró su arca Va a superar sus marcas De su reino el monarca Aceleró su arca Aceleró su arca Aceleró Por lo que perdió Y hoy lo brindó Aceleró su arca Aceleró su arca Aceleró su arca Aceleró su arca Aceleró Por lo que perdió Y hoy lo brindó Las luces se apagan Baja el telón Desaparecen los aplausos Recuerdos van a vos ¿Quién soy? ¿O qué es lo que doy? La vida real Volverse un campeón Otra botella En el piso Ropa en el suelo Despertarse Con resaca Por lo que recuerdo Un mensaje de WhatsApp Mojarse la cara Escuchar buena música Por la mañana ¿Dónde vas? Lo sabes Después de esta semana Sea lo bien Viste Lo que muchos ven en 10 años La solución llega En momentos más extraños Otro bondi Fue demasiado Baja de colectivo Sacarse los zapatos Darse un respiro Con todo ya guardado Después de un día Largo los Simpson Una pizza Y el carro aturado Es todo lo que queda 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 Ya hay más Es todo lo que queda Ya hay más Es todo lo que queda Es todo lo que queda Es todo lo que queda Ya hay más Es todo lo que queda Es todo lo que queda Ya hay más Ya hay más Es todo lo que queda Todo lo que queda, todo lo que queda, todo lo que queda, y hay más, es todo lo que queda, y hay más Si tú en esta vida llega a su fin, el sueldo se va primero, no vayas a sufrir Son las seis de la mañana, sonó al despertador, resen es lunes, la vida del trabajador Ella sale con el parcial aprobado, con tu mente en eso lo tenía rejugado Esa noche de viernes retumba al bajo, solo relajo, se festeja y al carajo Tan tranquilos después de nadar en el lago, en la altura respirar, es lo que hago Miras arriba, luna y estrella fugaz, un momento cola que te trae paz Otro algo se va, otro ganamos, depende del lente que nos enfocamos Después del bardo y las alegrías, fuegos artificiales, perro, se abre la sidra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu plapabreo me parece ortiva, cobro IVA por mi saliva para irme arriba Gente quiere ser amable, intenten, es más fácil ser serpiente, señor no se tiente Todos somos para otros nemesis, yo solo obro y no sobro para ser MC El karma es un arma que te desarma, aunque quieras posees energía, no la palma Todos los carmenos van por Roma a nivel buena puerto, mundo tuerto que por no ver la bala cae el muerto Me cerquiste y no es chiste, hoy te tropieza y no fue lo que quisiste En mi tiempo libre soy el pibe, emitiendo hoy mi carpe diem Y el porqué del porqué sigo en pie, fue por probar alguna vez la miel No me se va, tu plapableo, plapableo Me parece feo, tu plapableo, plapableo No me se va, tu plapableo, plapableo Puros grichos en tu palabreo, te arrepleo What, 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 ah, ah, ah Escupo, frío y avanzo Negroso sin descanso Camino tranqui y descalzo La bandera, la ves Alzo Espérate como ves, wake up Siempre cudo, sin make up Los emboludos no pararán Compara, es fácil el freestyle Un speed interrumpe ribotril Mi nombre colgado en un atril Ero el hombre delgado por consumir Lo siento, la próxima MD por pizza Escupo fuego y avanzo Negroso sin descanso De rapear sobre mí no me canso Pero tu arte confunde un picazo No me se va, tu plapableo, plapableo Me parece feo, tu plapableo, plapableo No me se va, tu plapableo, plapableo Puros grichos en tu palableo, de rapeo No me se va, tu plapableo, plapableo Me parece feo, tu plapableo, plapableo No me se va, tu plapableo, plapableo Puros grichos en tu palableo, de rapeo Va saliendo afuera Va saliendo afuera Quedando así por siempre Quedando así por siempre Si alguna vez chorro, sangre de tu oído Por la furia de mi rap En vida no hay odio, no hay rencor Por ser subestimado, pero enfrento Ese impacto es a daño dado Mira tu puto costado en áreas cínicas Mi voz te deja en coma Introspección cuesta sacar lo tóxico Y me creas superado Mis dados son lógicos Necesito tener mi mente clara Y tu karma, manoplazo en la cara El tiempo acomoda todo Menos el tiempo donde uno espera Que explote tu momento Privar sentimientos de trauma Campeón, porno asado Pajas de flagelación Y a veces soy dark So por eternos O a veces soy plastic gay en el reino Va saliendo afuera Va saliendo afuera Quedando así por siempre Quedando así por siempre Va saliendo afuera Va saliendo afuera Quedando así por siempre Quedando así por siempre Vengo de la tierra Paseo por árboles que me enredan La música me abriga como fortaleza Hay puntos de partida Donde uno empieza Recuerdo tu cariño Y cuando fue otoño La ladera que me puso Un moño y se pulió Antes de una primavera Empezó este beat Y mi cuerpo que se entera Con un viento del sur La paloma De la esperanza Que se asoma Como el tiempo en estaciones Espero ser consecuente en acciones Probe de la mansión A prohibida Que me dijo Que lo que sube Baja pero intriga Este texto Si sabe que mi mente Iberna Que trae provisiones Si se enferma Cielo 2 te ensucia Un relato está así cara Dice que la vida es solo una sala Todos somos intrusos En esta tierra Se consiente No legitima guerras Que plantar más semillas Antes de dar generaciones Por si no brillan Como esa estrella fugaz Que cae Y que fue de eso Mucho no se sabe Y te arranco de eso Como fruta madura Que dejarse caer Paracaidista pura Y mirar más Que en conducción De ladrillos Eso es volar Ponete pillón Porque la nieve La lluvia O el pleno sol Es lo que define Una bendición Dame la raíz Esa tradición Porque un día El mundo Tuvo una visión La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Si sale estos flashbacks son astrales. Gracias. ¿Por qué rimó así lo quiso? Yo los despido desde mi test. Lo mismo que ya no me ves. ¡Suscríbete! Guanaco a tu valija. La empaco si se fijan. El capo del auto. Signatura marco. Señor. Deme el digo. Tu lugar. Lo maldigo. No es hoy. Es el detonante. Detona tu carrera. Cuando empezaste. No tiene comparación. A mi estilo. Con acción. Nací aquel día. Aquel Big Bang fue tónica de melodía. Nadie sabe. Pero miente el consejo. Ajusté en el lente. Sé que si la tierra es caliente. Es la furia de mi gente. Tengo una fuente de oro manantial. 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 Tengo una fuente desde oro manantial Tengo una fuente desde oro manantial Tengo una fuente desde oro manantial La reza cada día después Hace que la baje con tailandés No sé pa' dónde ir, pero si me ves Vestime de seda y no me cedes Fue a buscar pelea, ayer me dio cabrón Fumando un cigarro con un reggaetón Tuve escondido algún gobernador Que lo escondí en algún otro galpón En tu casa lo baila con movimientos de asesón Puedes de Halloween y yo el guasón Sé de vos, vos de mí, pero no habrá paz Si llego a tus pies, solo guerra, nada más Este track te prepara magistral De mi boca sale espuma deliral Tengo una fuente desde oro manantial Y ser bueno en sí es el arte de vacilar Tengo una fuente desde oro manantial 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 No te traigo drama mama, no te traigo drama mama, en la noche o la mañana, no te traigo drama mama, todos quieren zafar, todos escapar, y quien va a juzgar, nos tiraron del lucero y vamos a rockear, mi plan va a ser bajar los monopolios, cortar torta por igual, abrirlos como oro, siempre estoy fly, yo no quiero nice, por re tranqui, pa marcando mi lugar, aunque esto es así, no te confundas, firmalo con tu iphone, si fue troia, puta la verdad es no soy feca, soy subservo, mero bajo rap orgasmo, mas que morbo, no quiero subestimarte, pero bro dale bruto y despues ponarte, llámame bukowski, antes que te sir, te hago un video a un beat y otro te dirigir, y no te traigo drama mama, y no te traigo drama mama, en la noche o la mañana, no te traigo drama mama, la plata hay que buscarla, no seas rata, la bala rusa, si te han tapado la crema del muso, voy a estar a los viejos bien broken, famous, siempre banque mi parada, si no sabes de que angulo es tu mirada, eso es falla como la era de un rasta, defensa de por, mis temas no se gastan, patruchos de tinta como paintball, que te apuntan a ver la luz del sol, punchline para todos salir del lugar, porque hoy los que me apoyan van a festejar, clásico, ciudad de la fría, vive rapido, muere joven, por ellos os juran, nuevo llegar que paga la cena, sangre fría, saciando tus peyes, y no te traigo drama mama, y no te traigo drama mama, en la noche o la mañana, no te traigo drama mama, y no te traigo drama mama mama, y no te traigo drama mama, en la noche o la mañana, no te traigo drama mama, Usen skin, usen skin, las ovejas se perfilan, usen skin, usen skin, las ovejas se perfilan, ajá, 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 ajá. Una escena céntica censurada, una burguesa de cebolla gratinada, hago a la gente gritar de nuevo, como un delivery, al ritmo lo muevo, misteriosos son los caminos del señor, y yo rompí el papel del alfajor, el hielo lo rompí, en la primera cita, por esos rolitos se derriten, si usted grita, no me gusta escuchar charlas de borrachos, es como en cuantagrados, tener empacho, resuelve mi crucigrama, reina de otoño, mientras te decoro el moño, queremos a los chili pepper, gritamos los rockeros, de siempre, se retiraron posers, antes del postre, yo escucho los kistis, para que le importen, usen skin, usen skin, las ovejas se perfilan, usen skin, usen skin, usen skin, las ovejas se perfilan, 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 usen skin, usen skin, usen skin, las ovejas se perfilan, usen skin, usen skin,